El jefe de jefes, jefe de jefes. Muy, muy conmovedor su discurso. Qué impresionado. Una oratoria. Es que no escuché ni madres de mi parte. Si quieres que hablemos de eso, haz una cita con mi secretaria. Me chingo a tu secretaria. Me chingo a tu secretaria, me chingo a tu madre y me chingo a tu perro. Soy yo quien te dice cómo se hacen las cosas, ¿Entiendes, pendejo? Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar. No. Maestro. Gracias.